Renunció Rubiales. Luis Rubiales había sido suspendido por la FIFA, mientras en su país está procesado penalmente luego de que Jenny Hermoso, la futbolista a la que besó sin consentimiento, lo denunciara por agresión sexual. Sus apariciones públicas habían sido desafiantes y no parecían admitir su comportamiento. Sin embargo, en una entrevista de prensa y luego con un comunicado público en sus redes sociales, Rubiales renunció a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y, por lo tanto, a su puesto de vicepresidente de la UEFA. Rubiales, decidido a defender su postura, cierra su escrito diciendo que tiene fe en la verdad y que sus seres queridos sufrieron los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades.